San Llovese lo tenemos nosotros en la finca La Uva y es un vino que es la base del Chianti en Italia. Así como el Chianti tiene dentro de su corte algo así como más de 10, 12, 15 variedades distintas de uva, San Llovese es la base y es la que mayor participación lleva. Es un vino que aunque tiene un poco más de acidez de lo que el argentino está acostumbrado, el argentino básicamente rechaza toda acidez en todo lo que come, es un vino que se lleva muy bien con las comidas italianas y siga adelante en la predilección de mucha gente en la Argentina. Salud.